Estas son las 5 noticias del día. Mientras supermercados reabren en Acapulco, el precio del kilo de la tortilla se dispara hasta los 50 pesos. Aprueban, en lo general, presupuesto de egresos 2024 sin asignar recursos para reconstrucción de Acapulco. De acuerdo con TMC, Julio César Chávez Jr. fue ingresado a un centro de salud mental debido a que su esposa, Frida Chávez, notificó a las autoridades sobre su uso de pastillas y preocupación por su seguridad personal. Detienen en Hidalgo al conductor del tráiler señalado de atropellar a la ciclista Jessica Zúñiga. En un insólito intento de robo, ladrones embistieron con una retroexcavadora la ventana de una gasolinera en California para sustraer un cajero automático. Después de varios intentos, no lograron su objetivo y huyeron del lugar. ¡Gracias!